Bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. Es una larga espera de un año y medio, y bueno, por fin lo vamos a poder estrenar. Contale un poquitito a nosotros, a la audiencia que recién estaba escuchando del tráiler, si está apuntado aquel que nunca fue, quizás a ver un recital del Indio, a esa famosa Misa Ricotera, a quienes sí fueron y quieren ver algo más, ¿cómo fue que surgió esa idea y a qué apuntaron? El día, yo, nosotros somos cuatro amigos y compañeros de laburo de Cheque en Blanco, Carlos Angelipo, Maxi Díaz y Alfredo Ávalo, que bueno, yo venía con la idea de hacer algo en audiovisual con el Indio, porque precisamente pasaba nosotros que cuando íbamos a ver algún recital, cuando volvíamos y queríamos dar repercusiones, y lo que había pasado, nos encontramos primero del lado mediático con una cobertura, con las tintas cargadas sobre un aspecto nada más, y después en YouTube con cosas por ahí, nada, subía la propuesta, entonces, como sentí la necesidad de hacer algo que contara otra parte y hacer algo con calidad, digamos, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, decimos hacerlo en Tandil y retratarlo, porque bueno, en muchos lados se ve como el documental del Indio Solari, pero en realidad es el documental sobre la gente, sobre los seguidores y lo que provoca al Indio. Y lo hicimos con un doble objetivo, siempre lo intentamos encarar desde el lado que va a ver al Indio Solari cuando vea el documental vea algo lo más parecido posible a lo que vive en cada recital, y aquel que nunca vio nada del Indio y ve este documental se sacara algunos prejuicios. Básicamente ese era el doble objetivo. ¿Cómo andás, Julio? Mauro, te saluda. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo vas? Bien. Bueno, nada, te felicito por lo que vas a hacer. La verdad que yo he ido a todas las misas ricoteras, salvo el recital del Indio en Uruguay, los dos de Salta, después he estado en todas, así que espero poder ver reflejado algo de eso que viví, recordar algunas cosas que seguramente no recuerdo, y te consulto por el momento en el que encaras esto y decís, bueno, hay que hablar con el Indio, que no es algo fácil y que encima, bueno, ¿cómo fue ese momento cuando hablaste y recibir la anuencia de él para poder realizarlo? Sí, nosotros sabíamos de antemano que si encaramos este proyecto era posible llevar a cabo si no tuviéramos la aprobación de él. Claro. Y nosotros decidimos, bueno, hacerlo igual y, bueno, hacer un documental que él tuviera o tuviera un servicio bueno. Primero por una cuestión de que un documental sin su música no es nada, entonces necesitamos la autorización de su música, porque en todo el documental está la música del Indio. Según nos parecía una cuestión de respeto, el Indio siempre se quejó mucho de cómo lo trataron los medios o la visión que se tiene de él, y nos parecía como una forma de respeto de que sea el primero que lo vea y que él decidiera dónde emitirlo, porque también decíamos, bueno, este material habla de vos y, bueno, que él también decidiera dónde mostrarlo. Entonces, nada, cuando íbamos a mitad de edición, esto fue mitad de año, intentamos un acercamiento con el manager, como un primer mail presentándonos, diciéndole quién sé, cómo lo hicimos, y la verdad esperábamos, como después de mucha existencia que tuviéramos una respuesta y por suerte nos respondió enseguida y, bueno, nos dijo que, bueno, que nos iba a recibir el material, fue así como le mandamos un tráiler, que es el mismo tráiler que ustedes también, ahora, en todos lados, y que, bueno, ahí fue donde él nos dijo que le interesaba y que cuando lo tuvimos completo que lo quería ver. Fue así que cuando se cumplió un año exacto, el 3 de diciembre del año pasado, le mandamos la, bueno, el documental completo, y había un chiste interno entre nosotros que era que, bueno, no contestaba. El documental se lo dimos más en mano y decíamos, bueno, no tiene que contestar el 28 de diciembre, que es como una fecha patria para la historia del Indio de los Reyes. ¿Quién dice esto? Sí, Julio decías, perdón. Sí, sí. Y, ¿sabés qué? Bueno, el 28 de diciembre, no sé por qué, pero tenía una fecha que no contestaba ese día, y ese día llegó el mail. ¡No! ¿En serio? Sí, sí, sí. Fue como cuando, 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 nada, vimos el mail ese día y dijimos, sí, no podía ser otro día. ¡Qué impresionante! Y, bueno, y cuando lo abrimos, vimos el mail ahí, esperan, por más que un año, fue un año de mucho laburo, y pensando en que si íbamos a tener el listo bueno de él o no, esperábamos abrir, no, abramos yo, y abrimos el mail, y el mail decía, textual, quiero transmitirles la emoción y la alegría de ver el documental finalizado, muy pronto sabrán dónde difundirlo. Muy fuerte. Y vos, no lo podías creer, abrazo ahí, brindis, cierre. No, no, ¿sabés qué? La sensación, obviamente, fue de alegría, pero más que de alegría fue como de alivio. Bueno, no lo hicimos al pedo. No, como diciendo, uf, buenísimo, vamos a poder mostrar, porque, a ver, yo tengo 35 años, ¿no? Y Maxi Díaz, que es el editor, tiene 24. Claro. Yo, nada, yo, como que le decía, hagámoslo, y lo metí en este, en este, digamos, y, viste, después, cómo explicarle a Maxi que, que trabajamos. Al pedo. Al pedo de un año, digamos. Entonces, nada, también es una cuestión de, por eso te remarco el tema de la edad, porque a veces uno, cuando ya se pone un poco más grande, se pone más conservador, ¿no? Claro. Y deja de hacer locura. La verdad, en esta nos jugábamos, fue como una cosa de incontencia, con Maxi íbamos en el auto de la semana pasada, cuando ya empezamos a ver toda la repercusión que tenía, y que bueno que se nos cierra las manos, porque, no, la verdad nunca fui un consciente de la repercusión, porque no fue el hecho primario de esto, sino el tema de hacerlo. Y le decía, ¿en qué momento nosotros tuvimos la confianza que nos iba a decir que sí? Porque, no sé por qué, en todo momento es como que nosotros decíamos que esto iba a salir, como que sabíamos que se iba a hacer, pero nadie nos aseguraba eso. No, no. La contestación de Samuel podría haber dicho, la verdad que agradecemos mucho, pero no estamos interesados. Claro, o hasta ni siquiera recibir una respuesta, no creo, porque creo que en el Indio hay un tipo respetuoso, también Julio, su manager, son gente respetuosa, pero bueno, por lo menos, o sea, claro, tranquilamente puede decir, muchas gracias por lo que hicieron, pero guárdenselo para sus hijos, sus nietos, y nada más. Claro. Y eso hubiera sido un golpe muy duro. Bueno, ¿crees que Pergolini tuvo, o sea, que vos estés en Vorterix, que haya una posibilidad de mostrarlo en una plataforma como Hoy es Vorterix, tal vez de las más importantes de Internet a nivel a nuestro país? ¿Crees que tuvo que ver eso también? Sí, ellos, lo que nos planteaba es que querían que fuese Internet. Vos, imagínate, cuando fue hecho esto, fue diciembre del 2011, Vorterix existía en la cabeza de Mario, pero todavía no estaba ni siquiera al aire. Y, bueno, obviamente nosotros les contamos quién es, éramos, dónde veníamos en esa época, yo no trabajaba con Mario todavía. No, no, seguro. Cuando le entregamos el documental, y buscaba, ellos querían que sea Internet, y el único lugar hoy capaz de soportar la calidad HD es Vorterix. Entonces, es como que se dio todo, se dio todo para que sea así. Por un lado, la elección de eso que sea Internet, por eso estábamos ahí, por otro lado, la ligación con Mario. Así que, suerte, se combina todo para que se pueda estrenar. Quien dice esto, ahora sí, es Julio Leiva, el director del documental Piedra que late, que el martes que viene, 9 de julio a las 13, se podrá ver, como decía recién, en Vorterix. También te quería preguntar, Julio, sobre lo que fue el rodaje, propiamente dicho, que tengo entendido que fueron unas cuantas horas de corrido que han estado allí en Tandil, que de por sí, imagino, debe haber sido duro, pero cuál fue el plan con el que fueron, y se dijeron, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, o tenían algunos sectores quizás ya de Tandil pensados para ir a recorrer y finalizar. La verdad, muchos nos preguntan si esto fue una búsqueda cuando estamos en Tandil, y la verdad, lo que hicimos fue reproducir todo desde acá, porque, vos imagínate, fue un proyecto nuestro independiente, o sea, el presupuesto que teníamos era cotado, por eso con una sola cámara, porque era lo que podíamos costear, digamos. ¿Y con qué cámara fue? Entonces, con una sola cámara no teníamos un margen de error, entonces, desde acá ya estuvimos con un plan, un unión de producción, donde decíamos, el día que llegamos, a qué hora hacíamos la primera nota, después de ahí donde íbamos, a la tarde íbamos al camping, al otro día, a la mañana íbamos a donde estaban los vendedores, después de la prueba de sonido, ya como que estaba todo, digamos, ya preproducido, porque no teníamos margen de error, porque teníamos que ir de un lado al otro sin parar, así que fueron cuatro días, viste, que no parábamos. ¿Y las imágenes aéreas, cómo las toman? Porque fueron con una sola cámara, me decís, hay imágenes que parecen como si estuvieran hechas una grúa o algo por el estilo. Sí, eso fue muy gracioso, porque, claro, cuando se ve el material, muchos nos preguntan, bueno, fueron con una cuba. Claro, por eso, porque me decís poco presupuesto, pero de golpe se ven tomas aéreas hechas perfectas. A mí me parece que cuando uno tiene ganas, viste, hace lo que quiere, se la rebusca. Esa imagen que se ve en el tráiler, que es como una grúa, fue cuando fuimos el día previo con los vendedores. Y nada, había una grúa que arreglan las luces y que están conectando a los puestos y demás. Y le dijimos, si no nos dejaba subir la cámara ahí arriba. Y al final hablaba del municipio, no me acuerdo muy bien si era del municipio, y me decía, no, pasa, no podemos, pues, esto tiene... Ah, me acuerdo, era particular, pero que trabajaba para el municipio. Claro. No sé, tengo que hablar de salud de mí, entonces le dije, dame el teléfono, nosotros llevamos al dueño y le pedimos, le explicábamos que íbamos a pagarle una coca a los pibes y que le suban la cámara. Una coca, le salió. Así que con una coca le pagamos a los chicos y pudimos aguantar la grúa ahí arriba. ¿Subiste vos? A ver, logramos una toma muy límica. Dicen que con dinero cualquiera lo hace, realmente el cine también se puede hacer, como aparenta a decir Julio, también con un bajo presupuesto. Y eso también es importante a la hora de enfrentarse con una obra de arte, como en este caso va a ser Piedra que late, porque son cosas que el espectador, desde mi punto de vista, debe tener en cuenta, en el caso de que lo sepa o no, de quién lo hace, cómo lo hace, con qué presupuesto contó para ello. O no es, digamos, un tanque de Hollywood, por decir algo, o un documental que se ha hecho durante muchísimos años y que se ha tenido una enorme producción y presupuesto y demás. No es el caso y esto definitivamente es valorable. Julio, también te queríamos preguntar, digamos, nosotros cuando hicimos el primer contacto para que estés aquí en Octavo Arte, te comentamos, nosotros hacemos un programa en el cual difundimos otras secciones, otros programas de radio también, por eso el nombre del programa. Y en algún momento queríamos hablar también sobre lo que es tu laburo ahí en Vorterix, esos informes que hacés, recordando algunos hechos puntuales, sacando fotos, por así decirlo. Sí, fotos, narcocorridas. Exactamente. Y demás. Preguntarle también un poco cómo se influyó lo que es Piedra que late en que vos hoy estés allí en Vorterix y cómo desarrollaste un poco vos este laburo que es, un laburo, digamos, muy profesional, que está muy bueno y que hasta emociona, ¿no?, cuando uno lo escucha por la radio. La verdad, yo creo que era que late, a ver, es como que ahora se ve, pero en el momento que nosotros llegamos a Vorterix con Cheque en blanco y bueno, y ahí Mario empezó a ver los trabajos que hacía en Cheque, me parece que eso fue lo que realmente influyó. Cuando me junté con él y vine a trabajar en su programa, nada, ahí me había comentado que venía siguiendo más cercanamente ahora que estaba en Vorterix los trabajos haciendo y quería que esté en su programa. La verdad, lo que ocurre con fotos también es como raro porque la idea fue o nació de contar en la radio fotos, o sea, imágenes. Y creo que la verdad, a mí también me sorprende cómo la gente llega porque siempre desde el primer momento que salió, porque en realidad salió así como medio de casualidad, siempre tuvo buena repercusión. Y nada, es una búsqueda de tratar de hacer las cosas para ahí distintas, de ponerle más laburo a la radio, porque bueno, fotos tiene una pata que es escribirla, que es sentarse, escribirlo, después otra pata que tiene que ver con lo sonoro y después mucha imaginación porque en realidad en lo que se apela a eso es jugar un poco con la imaginación del que está escuchando. Y también demuestra, hablando nuevamente del tema recursos, que a veces solamente con un texto y una cortina y un efecto se puede lograr, nada, mucha imaginación. Y, a ver, o sea, yo te noto como periodista como un gran relator con una gran capacidad de resumen y de poder transmitir. ¿Crees que eso también en Piedra Clates se va a ver reflejado, esa capacidad tuya? Tal vez es difícil hablar bien de uno mismo, ¿no? Pero bueno, te lo digo yo como oyente de radio, de notar esa capacidad tuya para poder transmitir fácilmente en pocos minutos una idea. Claro, bien conciso. Claro. ¿Crees que en Piedra también lo lograste? Yo, la verdad, todo lo que hago, viste, trato de... soy muy obsesivo. Sí, se nota. Entonces, creo que esa obsesión y la verdad también pasión, porque vos decís hablar bien de uno mismo. Yo lo que reconozco en mí es que soy enfermo lo que hago, no me encanta lo que hago. Sí. Entonces, creo que en Piedra Clates también está eso, que hay mucho esfuerzo ahí atrás, mucho laburo. Ahí también está, y fuimos con un trabajo con Maxi Díaz, que bueno, quien es el que hace las fotos en video, en Vortex. Estuve un año codo a codo trabajando, y le pusimos, la verdad, mucho empeño. Y, viste, la radio es, yo me siento, lo escribo, lo grabo, y a los dos días sale. Y es una cosa, viste, mucho más rápida. En lo que es esto, que es nuestro primer trabajo audiovisual, viste, fue un trabajo intenso, de un año donde pasamos por todos los estados. Cuando llegamos de Tandil, con 20 horas de grabación, dijimos, tenemos lo mejor del mundo. Cuando nos sentamos, se movía la cámara, el foco y demás. Es terrible, es terrible. Cuando ves lo que hay, ya está aparte, y no hay revancha. No, no, eso es lo peor, que no teníamos revancha. Pasó ese día y no pasaba más, sí, iba por el Tandil. Pero bueno, ahí, bueno, entramos en depresión, después nos damos la vuelta. Y bueno, fue todo un, viste, un intenso trabajo que también tiene mucho a rezanar. A mí lo que me gusta de Piedra que late, que tiene también esto de que vos sos, como te decía, soy más bicho de radio. Y la tele lo que tiene es cuando vos haces algo, pasa por, es más, no, siete antes de llegar al aire. Y medio que deja de ser tuyo en la idea original. Y en esto, que late conserva eso, que es muy nuestro, que es algo que lo pensamos, que fuimos, lo hicimos, nos sentamos a editarlo. Y lo que está ahí es lo mejor que nosotros consideramos que teníamos. Y la verdad que recién esta semana se lo mostramos a mí, porque hasta ahora lo habíamos visto nosotros, Mario y el Indio. ¿Y cuáles fueron los comentarios? Y nosotros íbamos con ese mío, con toda la expectativa que se generó, todo el mundo diciendo, si eso es el trailer, no me imagino el documental. Un cagazo. Una presión, viste. Y la verdad que, obviamente que los que vieron era mío y tienen cariño, pero a nosotros nos pasó de mirar a la gente que lo estaba viendo, porque somos amigos y recordamos la impresión que nosotros tuvimos la primera vez que vimos el material, que ya no habíamos olvidado. Horas y horas, el documental lo vimos como treinta veces cada uno. Claro, estás un poco saturado incluso de ver, reiterar veces lo mismo. Había cosas que nosotros ya no habíamos olvidado que provocaban esas declaraciones, esas imágenes. Y ahí nos dimos cuenta que, la verdad, que el docu tiene muchas riquezas en muchos lugares. Y creo que lo fundamental es que está hecho en un lugar genuino, o sea, siempre cuando vimos cosas hechas sobre los redonos, o sobre el indio, era como todo mucho frío, porque bueno, era gente especializada, la que hablaba y demás. Y acá lo que es genuino, pues es gente que va a verlo. Claro. Y aparte vos, fíjate, cuando vos hablás de pasión, viste que no... La pasión es lo que se siente, no... nadie se pone a hablar de su pasión, digamos. Como no te voy a decir, yo soy hincha de boca porque tal cosa o... Entonces, cuando vos le preguntás a la gente... No hablemos de fútbol igual, Julio. Claro, pero cuando vos le preguntás a la gente, y tiene que verbalizar lo que siente, era muy lindo porque era la primera vez, quizás, que se ponían a pensar por qué habían ido hasta Tandil viajando 1500 kilómetros y por qué estaban ahí. Entonces, era como pensar en voz alta. Y de ahí salieron cosas muy ricas, que cuando algunas se ponían en el trailer, que la pudieron dar. Veo que además de las personas, digamos, de los testimonios que tienen allí de Tandil, hay tipos, bueno, decías como Mario Pergolini, Lalo Mir, y también Gonzalo Bonadeo, que da testimonio. Puntualmente ahí me llama la atención este nombre, no lo veo un tipo tan asociado a lo que es el paro del rock. Te quiero preguntar, obviamente que no nos digas qué es lo que dice, pero sí que nos adelantes un poco qué es lo que él aporta a este documental. Nosotros, a ver, teníamos la mirada del fanático, del seguidor, pero también queríamos tener una mirada externa, pero a su vez ligada o que conozca el indio. Por eso elegimos dos tipos muy ligados, que era tal, en la primera época de Los Redondos, porque fue el periodista más cercano, y Mario, como el más cercano a la última época, y sobre todo en la etapa solista. Claro. Ahí nos decía como el lugar de especialista estaba cubierto, pero después queríamos poner a dos tipos que fueran o también admiradores del indio, pero que hablaran desde otro lugar. Bonadeo es un tipo que siempre se mostró admirador del indio, que siempre es lo que le encantaban Los Redondos, y como nosotros nos parece un tipo interesante, y al cual respetamos obviamente por su laburo periodístico, y precisamente porque era otro, nos parecía buscar ahí, podríamos tener testimonio interesante. La verdad que estuvimos bastante interesantes de Gonzalo. Y el otro, que fue una apuesta nuestra, que es un fan a que no es muy conocido, o muy poca gente lo conoce, es Camilo Blaxakis. Sí, mirá, qué casualidad. Hoy estuvimos a punto de que venga al piso, después al final no pudo venir, pero era César González, en verdad se llama. César González. Ese es el nombre que él utilizó de lucha, es un pibe que estuvo preso de pendejo, y que ahí consiguió un montón de libros, y le voló la cabeza y terminó haciendo una revista, tiene una revista que se llama Todo Piola, y ha hecho un montón de movidas culturales, y ahora se está alargando con su primer largometraje, hasta hace poco es lo que estuve viendo en su Facebook. Así que mirá, mirá qué casualidad, por eso me llamó la atención que justo no mereces esa persona. No, no, por eso nos parecía como una mirada muy interesante, un tipo que estando en la cárcel, la letra de los redondos y del indio lo motivó a escribir, y de ahí a todo lo que vos contaste, ¿no? Cambió su vida por el arte. Y la verdad a nosotros nos parece el testimonio, digamos, más fuerte del documental, porque tiene una profundidad todo lo que dice, que deja plasmado como, que no solamente a veces la música solo para escucharla disfrutar, que la música también te puede cambiar la vida, y nada, nos parece como un testimonio muy potente dentro del documental. Por eso elegimos gente que nos parecía que podía aportar una mirada diferente, cercana a su vez con el indio y a su vez también lejana. Estamos hablando con Julio Leiva, director de Piedra que late, el documental que registra las historias que se generan todavía alrededor de los conciertos del Indio Solari. Julio Magdalena, te habla, ¿cómo estás? Magdalena, ¿cómo te vas? Muy bien. Quería preguntarte, tal vez si nos podés adelantar algo, nosotros vimos en el trailer que hay una familia completamente desde el padre grande hasta el más chiquito, y ¿qué otra cosa recordás, sin estar tal vez filtrando mucho de lo que vamos a ver, que a vos te haya sonado, no sé, gracioso, raro? Hay un personaje que para mí se come el documental que es Damián. Damián es un pibe que es un artista, ¿no? Un muy hippie, digamos, que recorre el país de Damián sus artesanías. En el documental lo encontramos el primer día que llegamos ahí, en un camping, era el primero que llegó, y él le fana el indio y cuando toca el indio va a la ciudad y lleva sus artesanías que tienen que ver con hacer cosas con el indio y demás, y con eso se costea el viaje. Es un personaje que se comía la cámara. Bueno, nosotros lo mostramos, estuvimos una hora hablando con él. O creo, o más todavía. Pero porque era bueno en lo gestual, era bueno en lo que decía. Era un personaje divino. Y está muy presente en el documental. Y lo que hace es que bueno que... Nada, el pibe, viste, es un bus, que va por todos lados, y nosotros ahora con esto del estreno empezamos a contactar, porque a todos debíamos pedir los contactos, porque bueno, si alguna vez se estrena queremos avisarle. Y bueno, la semana pasada lo ubicamos a Damián. Él vive en Campana. Sabíamos si en la casa no se había atendido el viejo y dijo, no, Damián hace cuatro días que no viene, viene cuando tiene hambre. Y bueno, después lo encontramos a Damián. Y claro, el flaco no lo podía creer, porque dice, menos mal que me llamaron, porque no sabía cómo hacer para ir, porque me para gente en la calle. Mis amigos están como locos, porque él está en el track. Es el que dice, es como era tu equipo jugador. Uy, eso es lo que nos estábamos riendo hace un rato. Un genio. Un genio. Un genio. Y ahora él, nada, va a venir al estreno con sus amigos de Campana, y lo va a ver en vivo. Así que nada, es una tragedia. Para lo que es el estreno, ¿hay entradas todavía disponibles o están agotadas? Todavía hay, todavía sé que los programas tienen. Y bueno, la verdad, también queríamos, por un lado, creo que, más allá de que se viera por internet, que también fuera una experiencia en vivo. Julio, hago lo que sea, Julio. Hacemos, hacemos. Hablá por todos. Por favor. Hace llegar una entrada de alguna manera acá a Radio LK. Nos morimos. Yo muero por ir. Muero por entrar a ese lugar. He ido a todas las misas, creo que me merezco. Voy con las entradas, con la remera, con lo que sea. Sí, Mauro hace lo que sea, de verdad. Bueno. Julio, queríamos, nada, que nos incentives un poco más al aire para que vayamos a ver y que veamos por Vorterix.com, el 9 de julio a las 13 horas, el documental Piedra que late. Un placer hablar con vos. Muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias a ustedes. Si queda alguna entrada, así que después llegamos en contacto para que venga. Muy bien. Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Un abrazo. La palabra de Julio Leyva en octavo arte. ¡Gracias! ¡Gracias!